De inmediato nos vamos a la provincia de La Vega, donde Isaac Rosario de Microvisión Canal 10 nos trae impactantes imágenes de una pareja que cayó de un tercer piso. Estos resultaron con graves lesiones. Veamos estas y otras informaciones en el siguiente resumen de informaciones. Isaac, buenas tardes. Adelante. Gracias. Este es un resumen de información desde Noticias en el 10 La Vega para Red de Noticias en SDN. Una pareja cayó al vacío desde el tercer nivel de un edificio ubicado en la calle Manolo Ubaldo Gómez de esta ciudad. El impactante momento fue captado por una cámara de seguridad que filmó el terrible incidente donde se ve la estrepitosa caída de la pareja. Hasta el momento se desconoce cómo estos se desprendieron desde la terraza del apartamento donde se encontraban. Según informaciones, la mujer en el video es Marlene Esminia Burgos, mientras que la otra persona es Alejandro Vásquez. La pareja fue trasladada de inmediato a un centro de salud privado cercano al lugar.